Dijo que las hamacas no se podían personalizar. Don Raimundo Medina lleva aproximadamente siete años haciendo hamacas con logotipos de equipos de fútbol. Sin embargo, dice que hay clientes que piden que sus hamacas lleven su nombre urdido. El dibujo nació porque es uno de los productos que más te piden. Te piden a veces por los tipos de los equipos generalmente. Y hay algunos que piden con nombre, con otro tipo, una muñeca o algo por el estilo. Poder hacer una hamaca es tardado y en especial si van personalizadas. Con dibujo nos lleva unas tres semanas, digamos entre 15 y 20 días. Generalmente cuando nos hacen un pedido, siempre ponemos por decir, generalmente la persona pide un tipo de hamaca. Ponemos siempre un mes porque en ocasiones se está ocupado el bastidor y hasta que se baje lo que se está haciendo, el pedido que se está haciendo, se sube el otro para hacer. Además de ser un proceso largo, Don Raya asegura que se necesita estar concentrado, pues un solo error puede echar a perder el trabajo de varios días. Hay ocasiones en que si se pasa uno un urdido, hay que desbaratar todo y volver a urdir para que nos dé la medida exacta, para que pueda salir el dibujo lo mejor posible. Sin duda alguna, las hamacas que más popularidad tienen son aquellas que le quitan el calor a los aficionados del fútbol. En cuanto a dibujo, el equipo de fútbol, América. Sabemos que no es el mejor, pero pues es el que más piden, es el que hacemos. Imágenes y edición de Jesús Cherres para Telemar Noticias, Pamela Domínguez. ¿Quién dijo que las hamacas no se podían personalizar? Don Raimundo Medina lleva aproximadamente...